La dulce presencia de Dios El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Si tú quieres sentir también como yo La presencia de Dios Levanta tus manos y abra tu boca Y alabaré Solamente 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 alabaré La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de la mar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de la mar Solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Si tú quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abra tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abra tu boca y alaba al Señor Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Seguimos volzando Y es al estilo de obreros de Cristo A lo verón, a lo verón con Cristo A lo verón con Cristo A lo verón con Cristo